Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides de activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos Laguna golea a Pumas y la aleja del repechaje. Este jueves 4 de noviembre los guerreros de Santo Laguna visitaron a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, en el partido pendiente de la jornada 11, donde los laguneros se pusieron con una contundente 3-0 que les aseguró su lugar en la siguiente fase. Los Pumas de Andrés Lilini comenzaron el encuentro generando un par de jugadas de peligro, apenas en los primeros minutos demostrando que querían la victoria, que les daría momentáneamente la clasificación al repechaje. Sin embargo, los guerreros respondieron y en una gran jugada, Diego Valdés recibió un centro desde la banda derecha y remató de cabeza, para dejar sin oportunidades a Alfredo Talavera. Pumas tuvo todavía la oportunidad de acercarse en el marcador por la vía penal, pero Carlos Acevedo estuvo en plan grande y tapó la pena máxima cobrada por Juan Ignacio Otinemo, manteniendo un 0 su marco. Con esta derrota, los Pumas necesitan ganar su último encuentro ante Cruz Azul y esperar varias combinaciones de resultados, mientras que Santo por otro lado ahora puede aspirar incluso a su pase directo a los cuartos de final. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y comentar ahí abajo.